¡Hola! ¿Qué? ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Este no es mi juguete! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Oh, creo que ya sé! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Eres tan lindo! ¡Guau! ¡Ok, ok! ¡Suficiente! ¡Baile! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ok! ¡Es suficiente! ¡Oh, vamos! ¡Puede tener a este muñeco de vuelta! ¡No me gusta! ¡Si quieres, puedes tomar esta! ¡Guau! ¡Es tan hermosa! ¡Listo! ¡Eres tan hermosa! ¡Está bien! ¡Ya vuelvo! ¡Esto está mal! ¡Dame el pastel! ¡No! ¡Esto está muy mal! ¡Oh, no! ¡Mi cuerda se rompió! ¡Te puedo ayudar! ¡Está lista! ¡La arreglaré! ¡La arreglaré! ¡Eres muy problemática! ¡Ven conmigo! ¡Ahora estás limpia! ¡Ahora estás limpia! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Tienes sueño! ¡Ahora vamos a la cama! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Es suficiente! ¡Oye! ¡Tú despierta! ¡Despierta! ¿Dormilona? ¡Ah! ¿Eres una muñeca durmiente? ¡Yo voy a devolverte! ¡No me gustó esta muñeca! ¡Si quieres, puedes tomar esta! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Wow! ¡Juguemos con la pelota! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No es gracioso! ¡Lo arreglaré! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡No soy una niña! ¡Te ves genial! ¡Muñequita! ¿Me puedes dar leche, por favor? ¡Ok! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miaa! ¿Qué? ¡Muñequita! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, límpialo! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Detente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Suficiente! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡La puedes tener de vuelta! ¡No la necesito! ¡Wow! ¡Sasha! ¿Puedes lavar los platos? ¡No! ¡Estoy ocupada! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Soy la muñeca hija! ¡Te voy a ayudar en todo lo que necesitas! ¡Sasha! ¡Ven a ver a esta muñeca hija! ¿Ah? ¿Qué? ¡Hola! ¡Soy la muñeca Sasha! ¡No! ¡Yo soy Sasha! ¡Veamos qué puedes hacer! ¡Ok! ¡Terminé de limpiar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Dulces para ti! ¡Buen trabajo! ¡No puede ser! ¡Muñeca traviesa! ¡Parece que ya no me quiere! ¡Esta es mi muñeca ahora! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Fu era de mi cama! ¡Ah! 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 ¡Ahora dormiré aquí con mi muñeca! ¡Nya! ¡Nya! ¡Ah! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Mami! 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 ¡Yo te ayudaré cada vez que quieras! ¡No necesitas esas muñecas! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós!